aquí dice visión de los dos pueblos justamente esto que decíamos porque María dice que ve un pueblo que sufre y otro que se regocija ahí ya lo habíamos contado entonces es José contemplando en primera persona cuando avanza es cuando deja de avanzar todo se detiene eso vino un poquito más adelante cuando en el siguiente capítulo que se detiene el mundo que es también bellísimo bellísimo se detiene el mundo así que eso no lo vimos hoy que Jesús haya nacido en una gruta dentro de la montaña a diferencia de la interpretación más divulgada la del pesebre puede abrirnos a una interpretación de Honduras del nacimiento del Hijo de Dios si la gruta la gruta siempre es adentro de la roca adentro de la roca es decir la roca la piedra fundamental la piedra que los constructores dejaron de lado es también la caverna en una caverna Mohammed recibió la revelación del arcángel Gabriel y fue el Corán en una caverna es donde Mitra venció al toro Mitraico es decir siempre la caverna es el útero la caverna es el hueco es el útero entonces desde ahí viene la verdad no viene desde la urbe desde la ciudad pensemos que los primeros papas se llamaban Urbano muchos de ellos Urbano porque eran de la urbe lo contrario Urbano es Pagano el Pagis y el Pagis es justamente el bosque el lugar alejado lo agrestre y la la cueva la caverna no es un lugar urbanizado la caverna es un hueco es un lugar donde las cosas son crudas es un útero ¿por qué la iglesia católica no reconoce los evangelios apócrifos? si los reconoce apócrifo no significa falso apócrifo significa sencillamente que no están dentro del canon oficial pero no la traducción de apócrifo no es falso no es que no se tome en cuenta sencillamente se los considera como parte de la tradición y muy valiosos de hecho de este en gran medida se bebe para forjar la idea de los tres reyes magos la idea también de la virginidad de María de la inmaculada concepción y demás porque en los evangelios no está esa esa declaración así este este proto evangelio es del 150 después de Cristo más o menos pensemos que el evangelio de Juan se escribió entre el 90 el 100 después después de Cristo así que este es el 150 está por ahí en el cristianismo hay esta idea de buscar la verdad eso es José José quiere buscar la verdad esto es verdadero o no esto es esto estás triste o estás contenta qué te pasa cuál es la razón el judaísmo por ejemplo con sus dichos talmúdicos y sus conversaciones infinitas no llegan a ninguna conclusión nunca no llegan a la verdad la verdad está viva la verdad se discute se descubre es lo que estamos haciendo hoy entonces los evangelios apócrifos no son la negación de la verdad son la belleza de una verdad que está viva y se enriquece a cada paso si uno piensa que algo es verdad y lo demás no se va a quedar solo con eso y la vida es más que eso la vida es más que José en los evangelios se habla tampoco de la Virgen María a qué se debe yo creo que se habla mucho de la Virgen María porque María de nuevo solemos pensar que María es María la mamá de Jesús pero María es María Magdalena es María la hermana de Marta luego también es Céfora del Antiguo Testamento es Sara es Raquel y Lea es toda Débora todas esas mujeres son María la Biblia la Biblia está llena de María lo femenino no podría estar fuera y de hecho si lo leemos las Marías de la historia siempre manejan todo de hecho Céfora le salva la vida a Moisés Raquel y Lea pesan mucho en las decisiones de Jacob y demás María le hace hacer un milagro a Jesús que no es poco en un momento María Magdalena es la que lo ve ella a Jesús es la misma mujer la Zulamita del Cantar de los Cantares es la misma mujer es la Yejina lo femenino cuando es posible que se suspenda el tiempo cuando es posible que el infinito se funda conmigo y yo con él existen comos el como es la técnica el como es José el tema no es como llegar a sino descubrir lo que ya está llegar a es un proceso los procesos ocurren en el tiempo y en el tiempo vive José que tiene que llegar María no vive llegando a María descubre lo que ya tiene entonces no se trata de acumular se trata de descubrir es más una deconstrucción que una acumulación entonces como se deconstruye dándole paso a María y no a José como es eso encontrando la belleza todo lo femenino nuestro mundo actual aunque haya mujeres y hombres es un mundo masculino es un mundo donde ganó la razón y todo es técnica y la técnica ha impregnado el censo hasta la religión la religión hoy es técnica está muerta son cáscaras y ahí el misterio de todo y de cada uno ese misterio que nos permite creer confiar también dudar y temer y de eso de esto hay algún o infinitos para qué no entendí mucho ahí de esto hay algún o infinitos para qué y todos los demás del cuento desaparecieron o los inventamos para completar con más signos este extraordinario como misterioso y eterno momento todos los demás del cuento desaparecen no sé exactamente a qué se refiere con todos los demás me falta no sé qué siento dolor y alegría al leerlo y reele genial eso me falta no sé qué eso tiene que ser me tiene que faltar si yo estoy completo si yo me llené de comida ya no presto atención a nadie pero si tengo hambre sí por eso Dios siempre elige al quebrado por eso el sufrimiento es importante sufrir es importante carecer siempre hay que quedarse con ganas de por eso los fidelis de amore este movimiento en el cual Dante se encontraba también dentro de Marsilio Ficino por ejemplo con su del amore o de amore que escribió habla de eso habla de de enamorarse de la plantita que tienes en tu jardín o del atardecer o de cómo cierra la ventana de cosas simples y cotidianas donde uno puede ahí ver la belleza que no se puede definir la belleza de María al José silencioso y contemplativo no lo ves aquí no entiende pero quiere entender quiere inscribirla y supongo que en aquellos tiempos sería complicado para él el José silencioso y contemplativo es el que o bien solo se apaga y nada más o le da paso a María si la escucha María ahí realmente hace un gran cambio pero un José que solamente sea tonta se apaga es un José necio es decir yo tengo ruido en mi cabeza y lo apago ¿cómo lo apago? y puedo ver una serie de Netflix o puedo meditar repitiendo un mantra y me adormezco y si José me deja en paz por un rato pero le pregunto a María María ¿qué hacemos? si no le pregunto a María simplemente es un poner un emplasto o una especie de remedio temporal que eso es lo que hace un ratito Curro había puesto este meme de este chico que estaba en una discoteca como drogado bueno eso es un José drogado no soportamos a José es insoportable José es Pablo por ejemplo Pablo es insoportable Pablo, Juan, Pedro, María, Juana es insoportable vivir con nosotros entonces todo lo que nos parece agradable es cuando nosotros desaparecemos entonces adormecer a José no es el camino el camino es preguntarle a María y María ¿y María qué es? María es lo que no conoces ¿dónde se encuentra? en las emociones María es emocional ahí está María entonces aprende de María no adormezcas a José nada más entonces ama disfruta come descansa juega pero pregúntale a María siempre no vivas desde José José no es el importante José es simplemente el que lleva la rienda al burro ¡Gracias!